4 centímetros, y con esos 4 centímetros ya no pudimos mandar agua, pero ya lo estamos arreglando. Saludos Nino, Fifi, saludos. Hola Nino, bonita noche, dice César Hernández. Nino, no hay agua. Mira, ya estoy hasta la madre del señor Amieva. El señor Amieva, cada vez que hace una declaración, pareciera que no han informado al jefe de gobierno que probablemente se restablezca completamente el agua hasta el sábado. Siempre nos ha traído de que va a ser mañana, va a ser al rato. Hoy a las 10 habría agua. No, eso es lo que dijeron, pero no en cuáles colonias. Unas colonias sí, otras no. Ya no tengo perfumes, dice Nino, Fifi. Tal vez Nino, me da gusto que ya regreses a la tele. Ya, ya regreso, ya regreso. You're the best. Ay, gracias, gracias a Carlangas, Pachangas. Rivera Cruces, Gustavo Miguel, saludos, Nino. Ay, yo estoy pero fan de tu portal, eh. Este, Roberto Medina, saludos. Saludos, un abrazo, Roberto. Este, Claudia, guapo, Nino, un beso. Me gusta tu camisa. Está bonita, está bonita. No me arreglé bien, fue la corbata, pero ahorita no la... Ya, más o menos, ya. Bueno, ya más o menos, ya así como que... Ahí va, ahí va, ahí va. Me encanta el tapice, está padre, está padre. Bueno, ya estamos ya como más navideños, ya como que... Yo ya me siento aquí como... Como Liverpool o como Costco, porque en todos lados ya está lo de la Navidad. ¿Cuándo regresa la televisión? Febrero, ya, seguro. Tú pusiste la portada de proceso. La portada de proceso es un verdadero error, pero es un error de Rafael, el director. Si esta portada, esta portada, dice el fantasma del fracaso y en lugar de decir AMLO se aísla, dijera Diego Valadez. Con eso se acaba el problema. Con esa... Nada más este Diego Valadez que yo puse con un plumón, lo pones aquí arribita y te das cuenta de que es el... Eso es lo que dice Diego Valadez, no López Obrador, que es lo que tiene enojado a López Obrador y que habló de la libertad de expresión y que eso no se vale. Bueno, ha sido una verdadera bronca por un error de Rafael. Rafael peleándose y discutiendo de que así es la revista Proceso y así se lo enseñó Julio Scherer. Julio Scherer dijo que había que decir la verdad. Esta no es la verdad, perdóname, Rafael. Esta es una entrevista que le hicieron al señor Diego Valadez y por un error tuyo, todo el mundo nos confundimos, incluyéndome a mí, todos, todos, todos. Pero Rafael se defiende que por qué AMLO no acepta la crítica. A ver, AMLO acepta la crítica. Lo que no acepta es que por un error pongan la fantasma del fracaso. Es que no es la fantasma del fracaso. No voy a defender a López Obrador porque no es mi papel, pero no es la fantasma del fracaso. Es el comentario que hace en la entrevista Diego Valadez. Eso es Héctor Pérez, Prensa Fifi. Saludos desde Tijuana, saludos desde Zacatecas, Monterrey. Te ama Nino, dice Mayra, yo también te amo. Saludos, Fernando Carrillo, Lourdes Tobar, Fifi, Nino Fifi. Ay, yo quiero que así se llame, Nino Fifi, el programa. Con bonita corbata de Nino. ¿Qué opinas de las palabras del pelón Salinas? Mira, yo creo que tiene razón. Hace 500 años apareció el príncipe con Maquiavelo. Todos los políticos dicen que ya lo leyeron, pero él dice que muchos no lo entendieron. No sé a quién se está refiriendo. Si se está refiriendo a López Obrador, el que no lo entendió, o si se está refiriéndose a otros de los suyos que no lo entendieron, que pudo haber sido Luis Videgaray, José Antonio Mid, Peña Nieto. Lo de Peña Nieto, bueno, pues ni cómo ayudarlo. Pues ese no le entiende a nada, absolutamente a nada. Este, Gabriel Sánchez es de Moroleón. Eduardo Chimal, saludos, Nino. Eres la reata, chayote proceso. No, 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 es que se equivocaron. ¿Cómo que tienen razón Salinas, Nino? Sí, pues que tiene, está hablando de los... Si te estás refiriendo a lo de Maquiavelo, sí tienes razón. O sea, tú lees Maquiavelo y el príncipe de hace 500 años todavía está vivo entre los políticos mexicanos. Pero muchos políticos mexicanos lo leyeron, pero a lo mejor no lo entendieron. Es que no es lo mismo la... Cuando hacías la lectura en el colegio, había la comprensión. Entonces, te decían ahora, ¿qué comprendiste de lo que acabas de leer? Pero parece que a Peña no se lo preguntaron. Vatos, locos, forever. Fuera los chayoteros. Bueno, los chayoteros les ha ido del carajo. Salinas es maquiavélico. Es inteligente, es maquiavélico, es sarcástico, es perverso. Tiene muchas cosas que pueden ser cualidades, o pueden ser defectos. Lo de Valadez es una opinión personal, de Diego Valadez, pero no es una verdad. Pero él está hablando del fantasma del fracaso dentro del proyecto de López Obrador. Pero aquí dice, el fantasma del fracaso, y tú ves a López Obrador. Ah, ya le dieron en la madre. Y entonces Rafael se agarra en una guerra contra Beatriz Mühle, que es la esposa de López Obrador, y se ponen a pelear y a discutir. Y él dice, no, es que nosotros teníamos que hacerlo así. Es un sociópata asesino, Salinas de Cortari. Hoy amenazaron al papá de Loret, a don Rafael, vía Twitter. ¿Qué sabes? No sé nada, pero yo creo que lo pueden amenazar todas las veces que a Rafael le vale madre. Yo conozco a Rafael, lo conozco muy bien, pero muy, bueno, lo conozco mucho mejor que a Carlos Doret de Mola. Con eso te digo todo. Pero es un tipazo, le resbala todo, le vale madre todo. Como dice Broso, el duende maldito, el Salinas, el Chupacabras es un asesino y criminal. ¿Quién ganó en el Congreso de los Estados Unidos? Mira, ha estado viendo ahorita toda la televisión gringa. Y llego a la conclusión de que esa televisión gringa está hecha para los gringos. ¿En qué televisora te vamos a ver, Nino, en febrero? ¡Ay! Lo digo. Este, el Chupacabras es un asesino. Pero a ver, a ver, yo estoy viendo ahorita y de repente dicen, fulano de tal, está ganando la gubernatura y esto es para los demócratas. O está ganando en la Cámara de Diputados y esto es para los demócratas y es de LGBT. Ellos están de acuerdo con eso. Otros no están de acuerdo. Otros dicen que son conservadores, que no están de acuerdo con que LGBT esté disputando todo esto. Pero dicen con una gran claridad los gringos porque es la gente con la que ellos están conviviendo. Y después dicen, nosotros queremos aquí en Estados Unidos que diga hombre o mujer. No queremos transgéneros. Y hay un transgénero ahí que puede ganar o ya ganó, no sé. Nino, admiro tu profesionalismo y me gusta tu carisma, tu buen vestir. Ay, gracias, gracias, Agustín. Jennifer McDonald. ¿Está viendo el video? Salúdame, vengo en la caravana. Enrique Rico, vienes en la caravana. Esa caravana, de veras, ¿cómo ha sufrido? Yo estoy sufriendo con ellos. Mis respetos por el señor Lorete Mola, periodista, en toda la extensión de la palabra. Es un tipazo, pero un tipazo, un tipazo. Mira, yo no conocía a su papá. Bueno, así de, físicamente, de haberlo visto, sí, pero, pues, era verlo, nada más. Pero, este, no, pero Rafael fuera de serie. Un hombre brillante, inteligente, culto. Este, cuando se va a vivir a España, bueno, pues, abreva todo lo de los españoles y esto lo mezcla con los chucatecos. No, no, es, este, es muy diáfano en su pensamiento. ¿Crees que Peña Nieto va a enfrentar a la ley en un futuro? Mira, ayer hicimos un programa, un programa que es este. Este es el programa que hicimos ayer. Ahí están todas las personas que estuvieron conmigo. Todos hicimos este programa y este programa es Amparos de Funcionarios, Ejemplo de Impunidad. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que, fíjate, esto es bien claro, que Peña Nieto, el presidente de la República, se esté amparando para no ir a la cárcel? ¿Pero de qué se está amparando? Chile es el presidente de la República. Si se está amparando es porque tiene culpa. ¿Cómo es posible que se esté amparando el hombre más terrible del sexenio, Luis Videgaray, al que todo mundo le tiene pavor, incluyéndome a mí? Yo le tengo pavor. Le tengo pavor porque está loco. Yo nunca me he metido con él y me he traído con lo del SAT, pero puta para arriba y para abajo. Me he traído como chancla vieja. Fíjate, Luis Videgaray, 250 millones de pesos se los daba a César Duarte para que César Duarte se los entregara a Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez los lavaba y se los daba a Manuel Fabio Beltrones para que fueran hacia el PRI. Esa es la operación de Zafiro. Eso es lo que está demandando. Eso es lo que está denunciando Javier Corral. Pero ahora vamos a otro asunto porque no nada más es eso. Fíjate, ahora Corral defiende todo esto y sale con lo siguiente. Esto es el periódico de hoy de Reforma. Pretende Chihuahua, Chihuahua es Corral, quitarle el amparo a Peña Nieto. ¿Por qué se están amparando todo el gabinete? Jennifer McDonnell te mando un beso. Kiko Vega se le está viniendo encima la gente y la caravana no lo van a dejar. Saludos desde Acapulco, Master. Bedri Gazab, saludos, Israel Romero. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eres chingón, saludos, dice Johnny González. Sí, caray, entonces, ¿por qué lo están haciendo? No lo sé. Pero, a ver, ¿qué está haciendo en estos momentos? Fíjate lo que está haciendo Javier Corral. Quiero quitarles el amparo por lo siguiente. La semana pasada el ministro Eduardo Medina Mora, que es un desvergonzado, de veras, Eduardo Medina Mora se metió en un excusado, no en un WC, en un excusado para no ser excusado por nadie. Vamos con el juego de las palabras. Para no ser excusado por nadie, suspendió la investigación en contra del presidente Peña y de todo su gabinete, o sea, todo su gabinete a la impunidad, porque Arely Gómez, la secretaria de la Función Pública, dice, es que no se dejan auditar los secretarios, pero si tú eres la secretaria de la Función Pública, los puedes auditar. Eres único, tú ya te amparaste, pero ¿por qué me voy a amparar si no soy ratero? Perdóname, ni estoy sufriendo. El día que me detengan o me aprendan por eso, es otro boleto. Pero no, no me voy a amparar, no soy peña. Yo no he robado, no he asesinado, no he saqueado, no he desmadrado a mi país. Aquí en Acapulco las cosas van muy bien, no se supo nada más de las 300 almas y se las volaron, Freddy Navarrete, Nino Pipí, al bote todas las ratas del PRIAN. Nino, ¿usas peluquín? No, no, nunca lo uso. Tengo muy poco cabello, pero no uso peluquín. Lo del amparo es broma, no te enojes. No, no es broma, te juro, es que no puede ser. ¿Cuándo? A ver, en toda la historia, me quiero imaginar que desde Guadalupe, Victoria, nunca habíamos tenido un presidente de la República que se amparara. Nunca, jamás. ¿Por qué te vas a amparar si eres el presidente de la República? Eres el presidente de la República que cuando concluya tu gestión y cuando concluya tu administración, bueno, pues te separas del cargo, pero ya te van a meter a la cárcel ¿por qué? ¿Por delincuente, por ratero, por ladrón? porque tú llevaste a cabo la operación Zafiro, sabemos que eres un ciudadano, ay, Pili, te mando un beso, no, yo no estoy de acuerdo con esto, soy pecador, igual que todos, Patricia, igual, Javier Bonilla, si tú estás del lado del PRIAN, cuéntame, cuando ya estás en TV abierta, febrero, febrero, va a estar interesante el 2019 para los prianistas, Alejandro Orihuela, Nino, qué padre corbata, qué bueno que te gustó, 1, 2, 3, por Enrique Peña y todo su gabinete, lo que digo es broma, lo de tu amparo, este, en lugar de Carlitos, ¿dónde estaba el rábano? Ya, yo creo que se viene con nosotros, Peña oye pasos en la azotea, por eso se amparó, no puede decirlo, ¿qué opinas de Gutiérrez Vivo, regrese a la radio? Oyeron, escucharon a López Obrador cuando dijo, yo quisiera que regresara Pepe Gutiérrez Vivo a la radio, y va a regresar a la radio, Pepe Gutiérrez Vivo, tuvo que huir de Pancho Rata a Guirre Gómez, porque Pancho Rata a Guirre Gómez lo quería meter a la cárcel, le roban 900 millones de pesos a Pepe Gutiérrez Vivo, se van a la corte a París, gana en la corte internacional Pepe Gutiérrez Vivo, y entonces este Pancho Rata a Guirre Gómez aquí en México dice, no hay nada que esté por arriba de la constitución mexicana, y con todos estos desmadres que siempre hace que compra a los jueces, compra al secretario del trabajo como lo ha sucedido y lo ha venido haciendo, compra a Poncho Navarrete para lo de Pepe Gutiérrez Vivo, compra a Poncho Navarrete para lo de Nino Canón, igualito, igualito, porque es muy fácil, toma una lana y tú ya sabes qué tienes que hacer, y perder los amparos, bueno, entonces sale disparado Pepe y se va a vivir a San Antonio, cuando se da cuenta que no puede regresar a México es porque tiene que pagarle 300 millones de pesos a Pancho Rata en este caso Carmen Aristegui, dígame usted, hace 12 años, hace 18 años, quienes hablaban de López Obrador, quienes estaban a favor de López Obrador, a quienes golpeaban terriblemente, a Carmen Aristegui no la bajaban de lo peor, porque estaba ahí no de chayotera, le ponían otras cosas más terribles con López Obrador y ella lo seguía apoyando, Gutiérrez Vivó decía que ese iba a ser el mejor presidente y todos los demás nos echábamos encima de Gutiérrez Vivó, esa es la palabra, esa es la verdad, pero Gutiérrez Vivó nunca claudicó, nunca cambió, es más, cuando él tenía el derecho al tanto para quedarse con Grupo Radio Centro, lo único que hizo Pancho Rataguirre Gómez fue a ver a Vicente Fox, el que le querían quitar el grupo y se lo quería quitar, Pepe Gutiérrez Vivó, no se lo quería quitar, tenía que pagar, obviamente el derecho al tanto es yo quiero comprar Grupo Radio Centro y aquí está mi dinero, no era robárselo, pero bueno, aterrorizado, hizo una sarta de barbaridades y de repente un día a la una de la tarde iba a entrar la estación de, perdón, el programa no de Gutiérrez Vivó pero sí los programas de Gutiérrez Vivó que tenía en la mañana al mediodía y en la tarde se lo cortaba y entró Jacob y se lo cortaba y esto era el claro rompimiento con Pepe Gutiérrez Vivó. Bueno, ahora va a regresar, ¿por qué va a regresar? Porque lo dijo el presidente, porque quiere el presidente que regrese Gutiérrez Vivó. ¿Cuál es la señal del regreso de Pepe Gutiérrez Vivó? La libertad de expresión. La libertad de expresión que estuvo en contra de ella, Peña Nieto que estuvo en contra de ella, Fox que estuvo en contra de ella, Felipe Calderón. Entonces, esta es la apertura y lo tenemos con el, el, perdón, el coordinador de comunicación de López Obrador. Él habla con todos, contesta a todo, responde a todo, ya, adiós Peña, que te vaya bien. El cuadro está nice. Ay, qué bueno que te gustó. Qué gusto verte mi gran Nino Canún, dice Alejandro Orihuela. Este, Arturo Roa, qué gusto verte mi gran. Ay, Arturo, te mando un abrazo. Este, Héctor Pérez, fuera la ley Mordaza. ¡Fuera! De veras, la ley Mordaza nos ha hecho daño. La ley Mordaza impedía que llegáramos a ser una democracia. ¿Saben por qué impedía? Porque si, en una democracia debe haber libertad de expresión. Aquí, no hubo la democracia, a la que hace mención o a la que constantemente llama Peña Nieto. No es cierto. Llegó el tsunami de López Obrador y aplastó a todos. Pero, si hubiese, o si, en un momento dado, tuviéramos democracia, era la libertad de expresión. Y aquí no. Aquí era populista y populista y populista y populista y amadrearlo. pero amadrearlo todos. Mándame un saludo, Nino, dice Cristian Quintero. Eduardo Romero, prensa fifí. No, yo creo que es prensa chayotera. No, prensa fifí es otra cosa. Mira, es que entre fifís y chairos parece como que hay una división. Hay unos términos muy padres. Yo ya quiero ser chairo. En la del agua, porque hay una frase que me encantó. Déjame encontrarla, porque si no la encuentro, pues no la puedo decir. Es una frase de chairo, porque todos dicen que se acabó el agua y que se terminó el agua. Aquí está. Crisis del agua tocará su punto máximo el miércoles. Eso dijeron. Después dicen, crisis de agua tocará su día más difícil el jueves. Ahora estamos en el viernes y ya llegamos al sábado. Puta, ¿qué sigue? Ah, no se reúne. Ay, no, esta te la leo. Esta es de de campeonato. AMLO se reúne con los inversionistas del nuevo aeropuerto de Naín que él dijo no va Naín, va Santa Lucía. Hace la famosa consulta pues bien chapona, porque fue bien chapona, pero ya ganó la consulta. En la consulta ya ganó Santa Lucía. Entonces nos quedamos con Santa Lucía. Híjole, los empresarios gritaron, blasfemaron, mentaron madres que se iba a caer el país, que nadie iba a tener confianza de nosotros. Todo asusado por Gerardo Ruiz Esparza y Rodrigo Ramírez Reyes. ¿Quién es Gerardo Ruiz Esparza? El secretario de Comunicaciones y Transportes que ha robado todo lo que se ha podido robar y que encareció brutalmente el aeropuerto. La culpa de que no se haga este aeropuerto no es de López Obrador, es de Gerardo Ruiz Esparza. 2014 inicia el trabajo de este aeropuerto. Seis años después íbamos a tener este nuevo aeropuerto que era 2020, la entrega y también inauguraba el presidente siguiente. ¿Quién fuera? No se sabía que iba a ser López Obrador. Pero para encarecer todo y para robar más, la fue deteniendo, la fue deteniendo, la fue deteniendo, iba solicitando miles de millones, miles de millones, miles de millones. ¿Sabes si habrá marcha fifí? Sí, sí va a haber marcha fifí. Nino, hasta el Putin ya le habló a AMLO que quiere invertir en México. Ya, claro, fue la corrupción la que tiró al Naín, fue la corrupción de Gerardo Ruiz Esparza, que quede muy claro. Bueno, este, pero fíjate con quién se reunió. Se reunió con Olegario Vázquez Atlir, se reunió, que es el Grupo Ángeles, se reunió con Carlos Hank Rohn, se reunió con Alberto Pérez Jacome, que es del Grupo Hermes, Hermes, se reunió con Hipólito Gerard, que es el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, ese ha de ser de Carlos Salinas de Gortari, para que le das vueltas. Yo creo que el señor Gerard no tenía el dinero que tiene Carlos Salinas de Gortari. Bueno, entonces, este, también está el representante, el representante de Carlos Slim, Antonio Gómez, y una mujer que no viene aquí, es la del Grupo Ica, una mujer, no, no, no me acuerdo de ella, bueno, nunca la había yo visto, es la representante del Grupo Ica, entran todos allí, y salen todos, ¿qué pasó? A ver, Pulano, ¿cuánto está, cuánto de tu dinero está en el Naim? no sé, un millón, el otro, dos millones, o diez millones, o quinientos millones, o lo que pueda, está bien, esa misma cantidad se las voy a asignar en Santa Lucía. ¿De veras? Qué gran presidente, y salieron felices, si el problema era de dinero, dice Maussan que ya no va a haber agua, será que los extraterrestres se la llevarán, no, pues entonces va a haber sido Miquel Arreola el que se llevó todo, hay que impedir que venga Maduro, Eduardo Ruiz Gili, no, eso no lo digo, no, mira, carne de perro, perro no come carne de perro, entonces no me gusta meterme con los otros periodistas, ¿le vamos a comprar gasolina barata a Maduro? Sí podíamos, porque ahorita lo que él está buscando es a quién venderle, Demócratas control de la House, bueno, a ver, en las apuestas también está lo de los, las apuestas son bien importantes, si te metes a las apuestas en lo que es Las Vegas, es muy importante porque es el dinero el que está en juego y ellos para meter su dinero tienen que estar muy seguros con mucha información de cómo ven la situación en los Estados Unidos, ahorita los comentaristas son maravillosos todos, pero están hablando para el público de los Estados Unidos, es como cuando nos estamos hablando para nuestro público en México, de que a lo mejor en Centroamérica no entienden que fulano es esto, que sultano es aquello, que entonces yo hay muchas cosas que ya no entendí en relación a que bueno, tiene que ser este o tiene que ser aquel, aquí hay tres posibilidades, estas tres posibilidades es la reelección de fulano o la de otro, por ejemplo la de Barry Sanders, bueno, pues este, no aparece como de los azules, pero se puso azul en el momento de que ganó, lo eligieron, Barry Sanders es el candidato de los jóvenes, es el viejito que los jóvenes querían que fuera el candidato de los demócratas en lugar de Hillary Clinton, entonces Barry Sanders ya lo reeligieron, él está como más o menos el equivalente de un independiente, ahí dice no sé cuántas cosas, no le entendí, pero social, no sé qué, alguna, algún grupo, algún grupo, y entonces de inmediato lo meten en el color azul, porque él quiere azul, no quiere ser republicano, bueno, entonces no entendemos mucho de eso, mañana vamos a hacer un programa a las 12 del día, en donde van los expertos, 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 en todo lo que tiene que ver las elecciones de los Estados Unidos, y nos van a explicar, pero de la forma más simple y más sencilla para que podamos entender todos, porque la complicación de todo esto está en tres escaños en el Senado, si esos tres escaños los llegaran a ganar, los demócratas tendrían esa ligera mayoría que se requiere, porque no tienen ellos esa mayoría, la mayoría la tienen los republicanos, pero en el Congreso sí tienen ellos mayoría, entonces, si siguen así y continúan así, es posible la reelección de Trump, dice, la elección de hoy en Estados Unidos será el referendo para Trump, pero otra dice, ¿cuál es el temor de Trump? Que aquí se puede acabar todo, si hubiesen llegado, ya sé que lo hubiesen, no existe, las caravanas, ahorita que estuvieran ahí en los Estados Unidos, ahí a punto de entrar, ahí moviéndose contra el muro, ganaba Trump, porque diría, eso no lo voy a permitir, eso no lo voy a dejar, vienen a quitarnos nuestros empleos, vienen a quitar nuestros trabajos y ese es el discurso de él, es un discurso, pues, unos dicen que retrogrado, no, es un discurso ganador, I'll be there tomorrow, dice Lourdes Tobar, está bien, sí, es que mañana es, es que yo no le veo otra forma, termina esto con Alaska, que es a las 10 de la noche, es a las 10 de la noche, pero no sé si es a las 10 de la noche de ellos o a las 10 de la noche nuestra, cuando se dé a conocer ese resultado, que es el último, y ahí van a empezar a hacer mesas los gringos, tanto en CNN como en Fox News, unas a favor de Trump, bueno, no a favor de Trump, a favor de los republicanos y la otra a favor de los demócratas, comentan los escoltas pagados por el pueblo al dueño del universal, es ético, 81 escoltas, mira, hoy estábamos en una comida y en esa comida decíamos, si el señor tenía 12 escoltas, yo no lo sabía, pero una de las personas que trabaja con él dijo, mi jefe tenía 12 escoltas a su servicio, está bien, 12 escoltas, pero 81 escoltas a su madre eran muchos, eran muchos, eran muchos, ya, le quitaron todos, ¿qué sucedió? ¿por qué 81 escoltas? digo, será el dueño del universal y todo eso, si recordamos hace algunos años el dueño del universal estaba escondido en el periódico, y Lee Ortiz no salía porque había orden de aprehensión en contra de él por lavado de dinero, porque no estaba pagando al disco, por evasión fiscal, por no sé cuántas cosas, él me pide a mí, a mí, a Nino Canón, que vaya a ver a Guillermo Ortiz que es una persona con la que tengo una estrecha relación, una gran amistad, que es el secretario de Hacienda en esos momentos para pedirle un solo favor, y Lee Ortiz quiere salir del periódico, tomar un avión y viajar a Bostov, su vez, me voy a ver a el señor Guillermo Ortiz, me dice, mira, ni no lo tengo que consultar con el presidente Cedillo, y yo les aviso mañana, al otro día dice, vamos a hacer una cosa, esto es lo que me está proponiendo el presidente y es la palabra del presidente, quiere que entre a la cárcel y que sale al mismo día, nada más quieren la foto atrás de las rejas, entonces, hablamos con Juan Velásquez, Juan Velásquez dice, bueno, después de todo lo que he revisado, vamos a llevarlo, vamos a presentarlo, lo vamos a dejar ahí y lo retiramos al siguiente día, ellos quieren la fotografía atrás de las rejas y esa fotografía atrás de las rejas él la tiene en su oficina, el propio Lee Ortiz, bueno, ya, regresa Lee Ortiz, feliz, encantado de que ya, se había salvado, gracias, gracias, gracias a Guillermo, no, gracias a mí, no, gracias a Guillermo, pero, ¿qué era esto? Bueno, pues, momentos muy complicados, momentos muy difíciles para Lee Ortiz y ya, se recuperó, pero 81, mira, yo cuando oí 81 escoltas y ahí me dijeron, 12 eran de mi jefe, bueno, pues 12 sí, ¿no? A lo mejor era muy importante y era, no sé, es que 12 no sé cómo los llevan en cuántos coches, mira, yo he estado viendo a algunas personas que tienen ahí seis y ocho escoltas y este, y dices, pero será para llamar la atención, será para que lo vean sus vecinos, será para que digan, ahí va, ahí va fulano de tal, eso no te hace diferente, si fuera para salvaguardar tu vida, lo entiendo, pero, a ver, los escoltas de Raúl Salinas de Gortari, ¿para qué sirvieron? Cuando llegó, cuando llegaron las autoridades enviadas por Cerillo, les dijeron, entreguen sus armas porque nos vamos a llevar, al Señor Salinas de Gortari, lo detuvieron, entonces, hasta ahí llegan las escoltas, un día Mauricio Vázquez Saña, me decía, mira Nino, esto es muy serio, los ricos estamos secuestrados, punto, a donde vayamos estamos secuestrados porque nos llevan en una burbuja, y tú te quieres escapar, te quieres salir, yo que, dice, yo me escapo a comer tacos, a comer tacos, y tengo problemas con mi papá, todavía vivía Mario Vázquez Saña, tengo problemas con mi papá porque estoy poniendo en riesgo mi vida, y sí, tiene razón mi papá, pero, es la única forma de poder ir a comer tacos, para creer usted que sí, no es tan fácil, tener escoltas, mire, cuando me trataron de matar y Emilio Azcárraga ya me mandó a todas sus escoltas, yo nunca había tenido tantas escoltas, bueno, nunca había tenido ni una, ni una, ni una, y llegó un momento en que dices, si yo fuera millonario, pues a lo mejor sí debo de traerlos, pero si no soy millonario, ¿para qué quiero traer todo este cuerpo de personas o este grupo de personas? Mira, el presidente municipal de Whiskey Lugan se enoja mucho conmigo porque él dice que él siempre ha traído muchas escoltas, no, 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 ahora sí, exageras, y todo el mundo lo voltea a ver y no saben quién diablos es, pero él llama la atención porque se le pasaron la mano de escoltas, pero dice que toda su vida ha traído escoltas porque él es muy rico y él nunca ha necesitado el dinero, así dicen todos, pero a ver, vamos a ver a Fox cuántos escoltas va a traer, vamos a ver a Felipe Calderón cuántos escoltas va a traer, porque ahora que les quitaron la pensión del día de ayer, pues les quitaron muchas cosas, pero ¿por qué teníamos que pagarles la pensión si con lo que se robaron tenían ellos que pagarnos? a nosotros, ya lo hemos comentado, un presidente de la república, si alguien roba es el presidente de la república, es el que más roba, porque un secretario roba pero se tiene que mochar con su jefe y son 18 secretarios, pues los 18 se tienen que estar, trataron de matarte porque nunca supimos, nunca supimos, iba yo llegando a mi casa y me dijeron hasta acá llegaste hijo de latiznada y cuando dispararon yo casi me orino, bueno, no me oriné porque Dios es grande, pero me moría del pavor, entonces inmediatamente cuando se enteraron en Televisa, Emilio Azcárraga ya mandó a su escorta completa con su jefe de ayudantes, todo el equipo y cuando llegaron a mi casa se hicieron cargo de mi casa, se hicieron cargo de mí, se hicieron cargo de todo, así, así de fácil, así de rápido, entonces, este, nunca supe por qué, decía el procurador, algún comentario que hiciste y a alguien no le gustó, pero los balas eran de verdad, pero, este, ¿por qué? ni no, pues no lo sé, en verdad no lo sé, pero a lo que quiero llegar, no es hablar de que me trataron de matar, qué difícil es tener escortas, de verdad, qué difícil, no puedes ir acá, no puedes ir allá, no puedes ir a ningún lado, entrábamos a algún lugar y entraban ellos antes que yo, entonces, yo me sentía así como incómodo, mis vecinos no me volteaban a ver, decían, qué mamón, no me bajaban de mamón y tenían razón, decían, pero pues si antes eras natural, eras así como sencillo, bueno, sencillo no, mamón sí, pero, pero no con escortas, saludos desde Phoenix, grabó tus comentarios, por galán, dice Eduardo Romero, no, no, ahí sí yo creo que a Paco Stanley, porque a Paco Stanley se la cargan de que fue por narcotráfico, Paco Stanley les regalaba las drogas a todos los artistas de Televisa, se las regalaban, este, Liliana, ¿qué sabes de los más allegados a The Champs? Ay, no, 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 esto es Romero The Champs, no, no, es que esto, esto, en nuestro país pasan muchas cosas, el presidente se ampara, para que no lo vayan a llevar a la cárcel, porque imagínate, un presidente mexicano en la cárcel, el guatemalteco sí que entra a la cárcel, los peruanos que entran a la cárcel, el brasileño Lula da Silva, que es el ícono de la izquierda, está con una pena de 12 años, un mes, por lo de Odebrecht y por lo de Petrobras, pero el nuestro, no, el nuestro ya está parado, puta, no, imagínate a Videgaray en la cárcel, con el genio que tiene, tendría que ser una blanca paloma cuando salga, saludos, mi Nino Bello, es un gallinazo, se le cayó, no sé qué, pero ¿qué supiste de quién te quiso matar, si lo supiste ya? Nunca lo supimos, intervino Televisa, intervino en Minas Carrayán, intervino, intervino a muchas personas, nunca lo supieron, el coche llevaba una placa adelante y una placa distinta atrás y nadie se había dado cuenta y eran las 3 de la tarde cuando ellos se bajan y dicen hasta acá llegas hijo de la chingada, puta, salieron los balas y un pez se acorre como loco, pero como loco, no sabes, nada más de acordarme me dan ganas de hacer mi pipí, me quedé con las hamburguesas para la marcha pipí, ¿qué pasó con la marcha? La marcha se va a llevar a cabo, pero las marchas esas no sirven, a ver, a ver, estás en el Zócalo Capitalino, llega la marcha, se asoma Peña, se asoma Mancera, se asoman todos y no pasa nada, no importa, nadie sale, llega una comisión, entrega sus documentos o van a Los Pinos o lo que sea, no sirvió para nada, entonces, ¿no había C4? No, no había C4, no, pero no, olvídate del C4, esto ya era adentro del club de Gol Placienda, entonces, nadie pensó que iba a pasar eso, ¿no? ¿pasaste el miedo de tu vida? No, me moría del miedo, me moría del miedo, bueno, llegó un momento en que pasaban los días y yo seguía aterrorizado, como que no quería salir a ningún lado, como que me daba cosa, además, mi hijo Sandro, cuando se asoma, yo me tiré abajo de un coche, se asoma y entonces grita, ya mataron a mi papá, yo dije, ya me dieron en la mar, ya me mataron, pero yo no sentía que me doliera algo, quizá Peña se está parando para no entrar a Santa Marta, pero a ver, ¿por qué se están parando? A la opinión pública Romero de Chávez, ándale, todos los periódicos de circulación nacional con una plana y dice, sindicato de trabajadores a la opinión pública con la votación realizada el pasado 31 de octubre, él se religió, pero hace tiempo y lo más extraño de todo esto es que todavía no cumplía o todavía no terminaba su periodo, pero se religió antes, ¿eso se vale? ¿o solamente los charros lo pueden hacer? Y dice, culminó el proceso electoral iniciado en el sindicato de trabajadores petroleros, involucró a 36 secciones que forman este organismo sindical entregado a la patria, ¡ay, no, yo lloro, yo lloro, yo lloro! Imagínate, qué buenas personas son, y después dice, prueba de ello es el registro de 70 planillas en todo el sistema para demostrar que se estaba haciendo una elección limpia. ¡Ay! No, no, no tiene nada, no tiene nada, ya, no le leo mucho, ¿no? Ya al final, el pueblo determina el rumbo en las urnas, el gobierno, la política y la estrategia que va a regir en el sindicato petrolero. Y después dice una frase que no sé, no la entiendo porque parece que está en la guerra. Nosotros siempre vamos a estar en la primera línea para depender al país. ¿Pero ¿de defendernos de qué? ¿Dependernos? ¿De Trump? ¡Unidos venceremos! Comité Ejecutivo Carlos A. Romero de Chams, Secretario General y después seis sujetos que no sé quién o sea, pero no sé. ¡Ah! Ricardo Aldana. Ricardo Aldana es el presidente del Consejo General de Vigilancia. Ricardo Aldana es el que trae unos relojes de poca madre. Ese es. ¿Se acuerda? Al que ha encachado con unos relojes maravillosos, obviamente, es a Camisón de Chams y a Ricardo Aldana. Los demás no se denigen ese año. ¿Para qué le digo los nombres? No dicen absolutamente nada. Pero es cuando te das cuenta de que, por ejemplo, los empresarios salieron felices porque no perdieron su dinero. Pero si no era su dinero, era el dinero de las Afores. Vamos a recordar, cuando salen los trabajadores a decir, están utilizando el dinero de las Afores para el nuevo aeropuerto, inmediatamente brinca, Florentino López Castro, director del Issste, y dice, las Afores de ustedes están protegidas, ellos tienen que devolver el dinero con intereses. Pueden ser ciertos. Gusto de que se modifique la ley 97 del Seguro Social. Nieto tiene que ir a la cárcel a huevo, dice David Carrillo. Las Afores invierten así, pues sí, ya lo sé. Saludo a mi amigo Alejandro, no sé qué. Adriana Romero Sánchez, está viendo el video. Los republicanos retienen el Senado, ya. Si retienen el Senado, el Senado, ¡ay, Lourdes! Te mando un beso, Lourdes, te mando un beso. Lourdes vive en los Estados Unidos. Si ellos ya se quedaron con el Senado, pues si pierde la Cámara de Diputados. En donde está, ahora sí que el asunto es en el Congreso. Si se queda el Congreso con los con los con los con los demócratas, pues pues Trump se va a reelegir. Él nada más tenía, él nada más buscaba el control del Senado. Ya lo tenían, ¿eh? Ellos llevaban dos o tres escaños de más. Dime, ¿tú dejarías a Ruiz Esparta que construyera tu casa? Ay, sí, yo sí lo dejaría. Porque puta, se traería a todos, robaríamos mucho y se lo cobraríamos a alguien, ¿no? Pues digo, la corrupción es el mal que nos hace daño. Oigan, ¿qué opinión tiene la descentralización del gobierno entrante? Saludos desde Zumpango. Te veo apagado, Nino, ¿qué pasa? No, es que me tengo hace como gripita. ¿Quién era el procurador cuando tu incidente? Ay, no me acuerdo. Ay, este, ahorita te digo, Nacho, Nacho Bonas de Chúa, era el procurador general de la república. Este, bueno, ya qué más le platico. Ya, ya le comenté todo. Este, lo, lo que está ahorita en boga, ah, perdón, lo de los centroamericanos, ya llegaron siete mil veinte a, ahí está Calco. Sale Armando Quintero y dice, nosotros teníamos capacidad para cuatro mil, ya tenemos en la Magdalena Michuca siete mil veinte personas de la caravana, todos así, hacinados. ves los videos y son así como, como una almohada largota, así, pues no sé cómo, no sé cómo explicarlo, es como un bolobado, como una alfombra, larga, 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 para que pongan su cabeza, muchísimos, 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 pero están así todos, así, hacinados. ¿Por qué? Pues son muchos. Entonces dice, son siete mil veinte, pero tenemos un problema gravísimo, ellos tienen ropa de verano, ropa de calor, Honduras es un horno, como usted sabe, Tegucigalpa y San Pedro Sula, esa parte es caluroso, muy caluroso, bueno, casi todo Centroamérica, yo viví en Centroamérica por eso se lo digo, y este, pero, ¿qué pasa con estas personas? Los niños y los adultos requieren un vestuario diferente, es como si usted se va a Bale, pues si se lleva usted una chamarra de aquí para ir a esquiar, pues no le sirve para maldita la cosa, necesito una chamarra para la nieve, si se va usted a Alaska, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ellos lo que requieren es ese tipo de ropa, pero de ropa invernal, entonces ya empezaron a llevarles ropa y demás, porque en verdad, en verdad que somos generosos, y ¿saben quiénes son los más generosos? Los más pobres, miren quienes están llegando, los más jodidos están haciendo acto de presencia, es muy húmedo, sí, claro, si dejan pasar tanto inmigrante, cuánto más a los narcos, a ver, vamos a platicar de lo de las armas, Renato Sales Gasque va a la universidad, y la universidad dice, el día de ayer, tenemos un problema gravísimo en nuestro país, es porque entran 3 mil armas diarias de los Estados Unidos, hay malditos gringos, pinche Trump, pinche esto, pinche lo, no, pinche SAT, el SAT, ¿cuánto cobra para que entren 3 mil armas diarias, que dice Renato, que es el secretario de Seguridad Pública Federal, diarias, pues nada más por el SAT, pues de a cómo, ahora, si tú traes algún artículo electrodoméstico, tienes que pagar en el aeropuerto, te mandan a un lugar, a un sitio para que ahí mismo te digan cuánto es lo que te van a calcular para que lo pagues ahí, 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 para que te lleves tu aparato, bueno, 3 mil pistolas, ¿a poco las pistolas está permitido que se vengan y que lleguen a México? Pero si entran 3 mil diarias y lo está diciendo este hombre ante los universitarios, bueno, pues es porque lo sabe, viva México, pues sí, Jennifer McDonald tiene su razón, sírvanle otra, no, de veras, dona uno de tus trajes, no se trata de donar tus trajes, yo creo que hay que donar chamarras y hay que donar ropa que les sirva y que les funcione, los trajes, esto, no se me pamanita la cosa para seguir en la caravana, la caravana va a continuar, pero ya no va a tener los efectos que estaba esperando Trump, de que bueno, pues ahora no nos dejamos entrar porque se están metiendo muchos delincuentes, ya eso no, pero si, como dice Lourdes, que Lourdes estaba viendo y nos estaba dando la información de que el Senado ya lo controló los republicanos, bueno, pues con eso quiere decir que seguramente ya ganaron, dona tu pensión, no, yo no tengo pensión, y además, mira, yo cuando escucho la pensión de Felipe Calderón me enferma, es que ya no van a tener los niños de cáncer ese dinero de mi pensión, cabrón, lo hubieras hecho cuando fueras, eras presidente, los hubieras ayudado, los hubieras apoyado, ¿cuánto es de tu pensión? Una mugre, ¿para qué sirve eso? ¿por qué no donas de lo que te llevaste? Calderón, donaron un montón de botellas vacías, los dos camiones de inmigrantes que se perdieron, ¿qué pasó? fueron los narcos, no lo sé, fíjate que no lo sabía, Nino, I'm lover, Canun, sí, ya, ya, a mí ya me perdieron, ya soy I'm lover, mañana voy a donar gracias a tu reflexión, Nino, no, es que tienes que ir porque si vas, mira, Armando Quintero cuando lo está pidiendo, dice, yo sé que la gente va a llegar y estás viendo a la gente que está llegando, pero, es que esas caras cuando tú les das, ¿con qué? ¿con qué lo pagas? ya, ¿con qué lo pagas? Ellos están en un lugar que no conocen, han dicho cosas muy raras y muy extrañas, ¿a qué regreso si no tengo nada? ¿para qué regreso si no dejé nada? Y cada vez que van diciendo todas estas frases, es cierto, se la están jugando, ¿cuántos migrantes hay acá? Bueno, mis abuelitos eran migrantes, pero, pues no sé qué tanto sufrieron, la verdad, lo único que sé es que el barco tardó seis meses y ellos iban allá abajo en el sótano, ¿por qué? Porque ahí, no sé, seguramente venían gratis, eso los migrantes solo demuestra lo vulnerable y la incapacidad para encontrar, fíjate, fíjate, fíjate lo que está pasando, este es un problema no de México, es un problema mundial, es un problema mundial, a ver, ¿por qué salieron primero los hondureños? Los hondureños no tienen un gobierno este, no sé, como el venezolano, ¿no? Un dictador, no, Honduras es otro boleto, pero después se les pegan inmediatamente los nicaragüenses que ellos sí tienen a Daniel Ortega que tiene 25 años igual que Romeo de Champs al frente del poder junto con su esposa, bueno, pero, ¿por qué se juntan los hondureños? ¿por qué se juntan los guatemaltecos? porque vieron la caravana y dijeron, este es el momento, cuando tú aquí en México ves a alguien que le dice, ¿por qué te vas a ir a los Estados Unidos? Porque estoy juntando los dólares para el poller para que me lleve hasta los Estados Unidos, entonces, es lo mismo, Adriana, te mando un beso, yo también, todo es parte de la Agenda 21, dice, escuché que van a Canadá algunos, recuerda que en Canadá puedes irte a vivir si uno de los dos, estamos hablando de un matrimonio, no dice si matrimonio del mismo sexo o de diferente sexo, no dice si heterosexual o bisexual, homosexual, no dice nada de eso, nada más, matrimonio, pueden ir con uno que tenga licenciatura, uno que tenga licenciatura, había uno de los productores de mi programa de radio, de Grupo Radio Centro, que él si tenía la licenciatura, su esposa no, e hicieron los trámites y se fueron a vivir a Canadá y les fue muy bien, pinche Calderón dio limosna en vez de hacer trabajo social para los mexicanos, pero no fueron judíos porque los reciben como santos, no, no, mi familia no es judía, pero hay los judíos, los judíos yo creo que también la sufrieron horrible, mira los judíos, ¿cómo se apellida? uno de ellos se que se apellida Bejarán, no sé por qué, dice, ¿por qué escogieron Bejarán? aquí cada vez que me lo presentan es el rey de los botones, el dueño de los botones, dice cada vez que me dicen oye Bejarán, ¿no tú eres amigo de las ligas? no, no soy nada, yo soy judío y judío polaco además, pero tienen colores, tienen animales, tigre, león, o sea, todo eso, la migración de los africanos a Europa es por culpa de los europeos, la de Estados Unidos es por culpa, a ver, para qué llevaban a tantos negros, ahora que estaban viendo lo de cómo llevaban a los negros de África, pues los llevaban para los trabajos pesados y no nos dejaban entrar a ningún lado, tenían el apartheid, pero el apartheid no de Sudáfrica, sino la apartheid de los Estados Unidos, cuando usted está viendo las películas de los 30's o de los 40's, bueno, pues en los autobuses, en los autobuses dentro de la ciudad, la parte de atrás era para los negros y la parte de adelante para los blancos, ¿qué pasa si los americanos no están ahí en la frontera? ¿se quedarán en México la mayoría? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo escucho a estos cuando están entrevistando a los reporteros, mira, si paso a los Estados Unidos que voy a decir no me quedo aquí en México, ya, se acabó, ya, bueno, es suficiente, se van a quedar en México, Sandra, te mando muchos besos, que se vayan a donde quieran pero respetando a Nino, pero yo creo que el migrante es el más respetuoso, de verdad, es que los vi están jodidos que dices, puta, ¿qué tiene? Nada, nada, dos trapos es lo que traen, este, y la gaviota le van a quitar las escoltas, pues la gaviota no sirven a quitar las escoltas, no, pero mira, lo de Ili Ortiz eran muchos, era, mira, a lo mejor no había que quitarle todas las escoltas, pero bueno, pues ya que le he quitado todas, pero Ili se enoja y pone en una plana que Televisa y Televisión Azteca les regalaron las concesiones, que fue lo que dije el otro día, no les pueden regalar las concesiones, un presidente es el que da las concesiones, pero el otro presidente puede quitar las concesiones, dijo, así de fácil, los medios electrónicos dependen del presidente de la república en turno, si te da la concesión o si te quita la concesión, se acabó, Sonia Posadas, ay, besos, qué guapos, ay, me encantas, me tocó ver hombres en grupos muy agresivos, a mí no me tocó ver a nadie de grupos agresivos, a mí, es más agradecido el que no tiene que el que tiene todo, el que tiene todo no se da cuenta de que tiene todo, ese es el problema, es lo normal, es lo regular, eso, el agua, a ver, el agua, cómo te estás bañando, sí, porque eso es elemental, yo nunca había hecho el ejercicio de bañarme en una tina, así, poner las pies en una tina, a mí no me gusta bañarme en la tina, nunca me ha gustado la tina, a mí me gusta bañarme en la regadera, entonces, pero en la regadera el agua que caía era para el WC, se acabó, nunca lo había hecho en mi vida, en mi vida, porque nunca había tenido falta de agua, en mi vida había tenido falta de agua, pero había que acomodarnos en el ejercicio, lo de lavado de dientes, eso ya lo platicamos ayer, es muy sencillo, desde niño te enseñan que con un vasito con agua y tú te lavas los dientes y te vas a dormir, y ya, vientos, niños, años viendo, te sacan los programas de ovnis, no más, ni no, que te den chamba con el PG, mira, yo no quiero trabajar en el gobierno, no quise trabajar con Peña, no quiero trabajar con el PG, no quise trabajar con Guillermo Ortiz, mi cuate, cuando era secretario de Hacienda, que me comentaba a la dirección de comunicación social, no quise trabajar cuando Choaipet me dio la presidencia municipal de Atizapán que no la acepté porque no me gusta y este, y no quise también la de Naucalpa, pero la de Naucalpa no sé cómo estaba porque yo ni vivía en Naucalpa, entonces me dijeron, ahorita conseguimos una casa en Naucalpa para que aparezca que vivía en Naucalpa, pero ya sabes que los puristas eran así como mago y dije, no, a mí no me gusta, este, un abrazo, Nino, nunca me pierdo tu programa, Patricia, te mando besos, corazón a las polis les dieron abrazos, no peñazos, por tanto amor a esos putos, Nino, pero, este, ya es diferente, ¿no? No, 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 a mí no me gusta, bueno, esto, a mí me gusta esto, 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 mira, ya les he platicado lo de la ovaciones, cuando el señor Emilio Azcárraga compró ovaciones, dijo, Nino, que se vaya a la ovaciones, le dije, oye, señor Azcárraga, no me lo tomo más, pero yo ni siquiera he visto una rotativa en toda mi vida, ¿cómo voy a llegar de director de la ovaciones? Entonces, dijo, bueno, entonces, que sea Jacobo o Saludovsky, pero, de verdad, ¿cómo vas a ir a un lugar que no te gusta? No, no, a mí me gusta esto, me gusta la tele, me gusta la radio, pero, ¿por qué? No, bueno, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, es cuando haces tu orientación vocacional cuando eres chavito, los jesuitas te decían, tienes que estar pensando en algo que te divierta, y yo decía, puta, es algo que me divierta, y yo pensaba en puras babosadas, pero no pensaba en un trabajo, pensaba, ay, con esto sí me divierto, con esto sí me divierto, con esto, esto me divierte, esto me entretiene, esto, esto me mantiene vivo, esto me mantiene vivo, mira, ahora que veo lo del Alzheimer y que ya estás en la edad y que pues, ya tus neuronas se van acabando y se van terminando y todo, esto te va facilitando el que pues, se vaya retrasando, se vaya retrasando, se vaya retrasando, se vaya posponiendo si es que tienes, si es que tienes el ADN para que te dé el Alzheimer, ¿no? Ni no para presidente, pero ni de mi colonia, todos los corruptos, el pegue no es un talento desperdiciado, nos pasaríamos la vida viéndote y oyéndote, eres único, dice Pili, te mando muchas veces, besos, para secretario de comunicaciones, ese sí me gustaría para robar, porque ahí sí, ahí sí ya llegas y órale güey, ¿qué hay de la nave extraterrestre? Bueno, ya me voy, ya me voy, muchas, muchas gracias, creo que no me faltó nada, ¿no? Mañana vamos a hacer muchos programas, el de las 12 no se lo pierda, porque estamos invitando a puros expertos, a puros expertos, que pues nunca van a... Bueno, Patio Alamendi, recuerda usted que fue subsecretaria, y ella vivió en los Estados Unidos no sé cuántos años, y es una mexicana que conoce de peapa todo esto, a Jalife le hablamos y no, porque tenía compromiso, y este, bueno, ya tenemos ahí el grupo de los que nos van a acompañar, y si usted quiere acompañarnos, pues también, ya sabe, Gavino Barrera 86, y puede interactuar con ellos, puede interactuar con los, con los invitados, porque de esto yo mucho no sé, la verdad, yo ahora me di cuenta que no sé mucho, porque veía yo Pox News y veía CNN, y decía, chinde, ¿qué está diciendo? ¿por dónde va? Pero están hablando para los gringos, o sea, los conductores, cada vez que están tratando eso, no te dan un razonamiento de cada uno de los eventos, ni cada uno de los asuntos, ni de la currícula de los personajes, porque supuestamente son muy conocidos por los propios gringos, Eduardo Romero, este, me gustó tu corbata, soledad unida, ay, qué bueno, Alfredo Jalife, el mejor, no, no uno de los mejores, el mejor, yo cuando va a Jalife, ni, bueno, nada más voy a aprender, me gustaría que estuvieras en Radio Centro, dice Leticia Sol, estás bien madreado, pues sí, ya, ya a esta edad, ya, Nino y Aristegui, los mejores, dice Fernando, te saludo desde Chicago, Manuel Lan, bueno, ya,